hola que tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias México bienvenidos sean a un video más de este canal en este video les voy a brindar lo siguiente sobre los requisitos de la promoción vertical para media superior así es amigas y amigos les voy a compartir esta información sobre los requisitos de la promoción vertical para media superior dos mil veintidós dos mil veintitrés ya en unos videos anteriores les estuve compartiendo en general toda la información de UCCAM dos mil veintidós dos mil veintitrés referente a los acuerdos y el proceso de admisión y todo lo que conlleva a lo que viene siendo esta información que aplicará para el dos mil veintidós y dos mil veintitrés educación básica y media superior al finalizar el video les voy a dejar una lista de reproducción con los videos que ya les compartí les menciono que es información completamente actualizada así que los invito a que visiten este sitio web de la nota oportuna gov mx punto org así que sin más iniciamos con los siguientes requisitos del proceso de promoción vertical en educación media superior ciclo escolar dos mil veintidós dos mil veintitrés las maestras o maestros que decidan participar en el proceso de promoción a cargos con función directiva o de supervisión deberán cumplir los siguientes requisitos contar con nombramiento definitivo en plaza docente o técnico docente frente a grupos de jornada o por hora semana mes de conformidad con el mínimo de horas establecidas para cada subsistema de educación media superior de acuerdo con su contexto y características estar activo en la función que corresponde a su categoría o cargo que ocupa al momento de realizar su registro y durante todo el ciclo escolar contar con cédula profesional de licenciatura y en el caso de los subsistemas de sostenimiento federal presentar cédula federal contar con experiencia mínima de cuatro años en la función docente o técnico docente frente a grupo con nombramiento definitivo al participar en el proceso de promoción al cargo inmediato superior contar con experiencia mínima de cuatro años en gestión directiva o de supervisión con nombramiento definitivo en plaza docente o técnico docente frente a grupo al participar en el proceso de promoción al cargo inmediato superior de acuerdo a la estructura ocupacional del subsistema no contar con nota desfavorable fundada y motivada en su expediente acreditar el curso de habilidades para cargos directivos o de supervisión en educación media superior la unidad del sistema comunicará los mecanismos para que las maestras y maestros participantes tengan la oportunidad de acreditarlo el curso será auto administrable y se llevará a cabo en línea para realizarse desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet además se desarrollará mediante vídeos audios lecturas y ejercicios que promover el análisis y reflexión del participante sobre las habilidades directivas o de supervisión requeridas en la nueva escuela mexicana y si cuenta con dos o más plazas en el subsistema o en otro o en su caso ante otra autoridad federal estatal o municipal cumplir con las reglas de compatibilidad que emita la unidad del sistema antes y durante su participación en el proceso de promoción a cargos con función directiva o de supervisión como al promoverse y en caso de que la maestra o maestro participante no cumpla con los requisitos señalados en este artículo con independencia de la etapa en la que se encuentre en el proceso conforme a lo señalado en el presente acuerdo las autoridades de educación media superior o los organismos descentralizados tendrán la facultad de dejar sin efecto su participación así que amigas y amigos miren les comento que también en este sitio web de la nota oportuna por aquí les comparten lo siguiente sobre la información de la nueva escuela mexicana aquí vemos que tienen guías y simuladores gratis de dimensión y promoción completamente gratuitos para todos ustedes sobre la nueva escuela mexicana vienen completamente todo detalle de verdad esta página viene muy completa amigas y amigos les comento nuevamente les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que ustedes puedan acceder de una manera fácil y sencilla a esta información así que sin más amigas y amigos me despido todos ustedes espero sea de mucho agrado y mucha utilidad esta información que les estoy brindando no olviden visitar esta página viene muy completa suscribirse al canal dejarnos sus comentarios apoyarnos con su manita arriba y compartir esta información para que llegue a más docentes a quienes estén por serlo y a quienes estén preparando ya por ser por primera vez a lo que viene siendo esta información hasta pronto y